Laptopki.com, tu fuente para teclas de teclado de repuesto. Este es el teclado, vamos a instalar las teclas pequeñas, medianas y grandes. Vamos a empezar por la grande. Aquí se puede ver que hay cuatro cabeduras, dos arriba y dos abajo, una en cada esquina. Vamos a agarrar los pedazos de plástico que son estos, y la posición correcta es esta. Dos abajo extensiones y cuatro extensiones arriba. También asegúrense de no poner la boca abajo, porque aquí no se ven los cuadros abajo. Si le damos vuelta a la posición correcta se ven los cuadros aquí abajo. Entonces vamos a instalar esta parte derecha con la parte derecha de abajo también. Ya que está instalada esa parte, vamos a resbalar el otro lado hacia abajo. Ya están instalados los dos de abajo, ahora para que quepan los de arriba, vamos a resbalar el pedazo de plástico hacia arriba. Para que den vuelta a las cabeduras que están en el teclado. Después agarran la goma, la ponen cabal en el centro y agarran la tecla. La tecla, obviamente este es el símbolo correcto, es así. Entonces esa es la posición indicada. Ahora, también vamos a asegurarnos de poner las cabeduras que están arriba de primero. Después hacemos presión para que hagan cliclas de abajo. Empezamos arriba, ponemos todo en el centro y eso es todo. Vamos a continuar con la mediana. La posición correcta es esta. Dos abajo y cuatro inserciones arriba. Entonces, de primero vamos a poner abajo a la derecha. Después hacemos bastante presión hacia el lado contrario para que quepa la inserción en el otro lado. Entonces, ponemos este de primero, hacemos presión con el plástico hasta allá para que entre este pedazo en la cabedura que está en el teclado. Después vamos a resbalar todo el pedazo de plástico hacia arriba para que los pedazos de plástico le den vuelta a las cabeduras que están en el teclado. Y agarramos el plástico, digo la goma, la ponemos en el centro. Luego agarramos la tecla. También tiene cabeduras. Vamos a empezar con las dos grandes de arriba. Y presionamos hacia abajo. De último, nos quedan estas. Y aquí se puede ver la posición correcta. Entonces, vamos a empezar con la parte así. Se puede ver de que aquí hay dos, cuatro extensiones y aquí hay dos. Entonces, vamos a empezar con las de acá, de la derecha. Ponemos uno de primero y hacemos presión en la segunda para que pueda entrar abajo. Yo uso una navaja, pueden usar cualquier cosa. Ya que está instalado eso, hacemos presión para el lado contrario, para que entren en las cabeduras los pedazos de plástico que salen. Ponemos la goma, ponemos la tecla en el centro y hacemos presión pareja. Eso es todo. Laptopki.com Tu fuente para teclas de teclado de repuesto.